Estimados y estimadas estudiantes es necesario en esta parte analizar los principios que regulan la ley de comercio electrónico firmas y mensajes de datos que se encuentra en aplicación dentro de nuestro sistema jurídico dentro de nuestro país ante todo es necesario señalar que esta ley regula de manera general los mensajes de datos, las firmas electrónicas, los servicios telemáticos, los servicios de certificación la prestación de servicios electrónicos a través de lo que se contempla dentro de las redes de información incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas abarcamos entonces de manera general todas las relaciones que se pueden producir de alguna manera dentro dentro del comercio electrónico o dentro de las actividades que puedan surgir como consecuencia de los actos o hechos jurídicos que se pueden producir a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación habíamos referido que parte o formaba parte del derecho informático lo que se denomina como derecho de la informática que constituyen aquellas normas leyes que se encargan de regular los actos o hechos que se derivan de las relaciones que se producen dentro o a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación precisamente la ley de comercio electrónico firmas y mensajes de datos dentro de nuestro país forma parte de lo que doctrinariamente se conoce como legislación aplicable dentro del derecho de la informática a partir de lo señalado se desprenden que ciertos principios generales que se deben prever y tener en consideración para la aplicación de las relaciones que se pueden producir dentro del comercio electrónico a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación un primer principio que se establece en este sentido es el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos que significa el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos significa que los mensajes en este caso los mensajes vía electrónica o los mensajes de datos tienen igual valor jurídico que los documentos escritos nuestra legislación le prevé y le da el mismo valor que a los documentos escritos al hablar de mensajes de datos nos estamos refiriendo a toda información electrónica contenida a través de un mensaje de un correo electrónico etcétera no en este sentido pues evidentemente la ley prevé que tiene las mismas consideraciones o produciría los mismos efectos jurídicos al igual que un documento escrito otro principio importante es la incorporación por remisión significa y que reconoce al igual que a los mensajes de datos aquella información que viene adjunta dentro de un mensaje de datos es decir a través de un anexo a través de enlaces electrónicos que se establecen dentro de un mensaje de datos entonces al hablar por incorporación por remisión hablamos de los datos que se encuentran adjuntos dentro de un correo electrónico o dentro de un mensaje de datos a nivel general es decir tendrán la misma validez que se le da a los mensajes de datos al igual que los documentos escritos otro principio importante es la propiedad intelectual la propiedad intelectual evidentemente se relaciona tanto desde dentro del ámbito internacional como dentro del ámbito local nuestra legislación ha previsto desde la ley de propiedad intelectual y a través de su órgano rector que es el instituto ecuatoriano de propiedad intelectual YEPI considerar y establecer de que los mensajes de datos constituyen o son de propiedad para quienes o por parte de quienes los remiten al igual que a través de la organización mundial de propiedad intelectual establece o recoge los mismos principios al igual que nuestra legislación otro principio y muy importante es la confidencialidad y la reserva esto es un principio muy trascendental dentro de la legislación por cuanto va de la mano con la protección jurídica que se debe brindar a la información de carácter personal si estamos refiriendo un mensaje de datos al referirnos básicamente a un mensaje de datos estamos refiriendo a información que resulta de nuestra pertenencia es decir que resulta propia y que sale desde nuestra propia persona en este sentido los sistemas informáticos deben prever o se debe o a través de ellos se debe garantizar la confidencialidad y reserva en virtud pues como se ha manifestado por parte de la legislación de garantizar la autenticidad la integridad y el no repudio de la información que puede contener un mensaje de datos otro principio fundamental es la información original es decir de que se debe garantizar a sí mismo de que el mensaje de datos si se podría ser utilizado dentro de una contienda legal o dentro de un procedimiento judicial ese mensaje de datos a través de los sistemas que se encuentran previstos dentro de los sistemas informáticos deben asimismo garantizar la originalidad la autenticidad y la integridad que se debe prever como o con el objeto de establecer o garantizar la información original muy relacionado también a los dos anteriores principios que habíamos mencionado a la confidencialidad a la reserva de la información y a la información original referimos a la conservación evidentemente se debe o se prevé un tiempo establecido un tiempo legal que la ley prevé para que estos mensajes de datos sean conservados de modo original o de modo íntegros de acuerdo tal y cual como fueron enviados originalmente garantizando de esta manera la integridad de los mensajes de datos otro principio es la protección de datos la protección de la información en este caso personal o la protección de la información que se encuentra contenida dentro de los mensajes de datos nuestra legislación evidentemente en este caso como ustedes pueden tener conocimiento no cuenta o nuestro sistema jurídico no cuenta con una ley de protección de datos personales en este caso recurrimos a la ley de comercio electrónico a las leyes de propiedad intelectual en donde se garantiza la protección que se debe prever respecto a la información de carácter personal lo cual implica y va muy ligado con algunos de los principios que habíamos señalado respecto a la privacidad a la intimidad y a la confidencialidad que se prevé dentro de las relaciones que se pueden producir o relaciones jurídicas que se pueden producir dentro de un mensaje de datos otro principio es la procedencia y la identidad de un mensaje de datos en este sentido se presume o la ley prevé o presume que el mensaje pertenece a quien lo envía salvo disposición expresa que dentro del mismo mensaje de datos se estime o se considere o se mencione que este mensaje pertenecería a una tercera persona y finalmente tenemos el principio de duplicación que estima que cada mensaje es diferente al anterior es necesario tener en cuenta todos y cada uno de estos principios en virtud de prever que la aplicación de la ley de comercio electrónico estima la consideración de principios que ya desde el ámbito constitucional ya desde el ámbito internacional a través de tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país se encuentran en plena aplicación por parte de la ley de comercio electrónico y que necesariamente para la aplicación de las relaciones jurídicas que no necesariamente van a ser internacionales sino que también se van a producir de nuestro país se deben tener en cuenta y se deben prever para efectivizar el cumplimiento y la garantía de todas las disposiciones que se regulan dentro de la ley de comercio electrónico firmas y mensajes de datos las médicas i a a a a a Gracias.